bueno pues amigos y así va lo que es la pavimentación de la carretera aquí en nuestro cantón de la estrechura vamos a grabarles un poco lo que es la calle verdad y aquí pues está empavimentado todo y para que las personas que están en el extranjero verdad pues vean cómo está la carretera la par de sus casas de su familia aquí lo que es en nuestro cantón de la estrechura aquí está la iglesia peniel y aquí pues ya está empavimentado todo como pueden observar bueno pues también en este vídeo pues les queremos dar las gracias verdad todas las personas que han colaborado ahí en lo que es lo económico verdad para darle comida y al personal del fobial que ha estado trabajando lo que es en la calle las personas que han colaborado verdad ahí con la desco de la estrechura que es la que está encargada de darle pues comida a las personas del fobial verdad y que también agradecerle ahí a las muchachas que que cocinan verdad y también a las personas que colaboran con lo económico verdad y pues como pueden observar ya ya bastante avanzado lo que es el proyecto de la calle aquí en la estrechura también también en este vídeo queremos mandarles ahí un saludo a todas las personas que están al pendiente de nuestros contenidos verdad lo que es acá en youtube y también en facebook y también ahí en tiktok los pueden seguir verdad siempre como doblaje malía aquí pues después de observar pues ya se ve bien bonita lo que es la calle está faltado pues después le tienen que hacer lo que es las cunetas verdad que van a la orilla de la calle para que pase el agua y pues amigos ya todo lo que es nuestro cantón de la estrechura pues está prácticamente empavimentado pues ya esto lo va a dar un realce verdad como comunidad pues esperamos y los ayude verdad lo que es para el turismo en nuestro lugar ya que aquí tenemos lo que es la laguna de olomega pues y esperamos verdad y primero dios pues se pueda terminar lo que es esta carretera hasta el desvío del castaño verdad estarían quedando aproximadamente como unos 8 kilómetros de lo que es de los rillitos hasta el desvío del castaño para que quede terminada todo lo que es la calle verdad ya que con eso pues estaríamos obteniendo más visitas de los turistas verdad y por lo tanto pues más recursos económicos a nuestra comunidad verdad tanto en lo que es el comercio también con los pescadores pues para que ellos puedan vender su producto verdad de lo que es el pescado pues ya que nuestra comunidad se caracteriza por tener muchos pescadores verdad y aquí como pueden observar pues ya aquí están todas las casas a la orilla de la calle y pues mira bien bonito verdad que ya tenemos la calle lo que es empavimentado y como les decimos verdad esto pues los va a atraer a más turistas a nuestra comunidad para que vengan a comprar lo que es el pescado aquí de nuestros pescadores de la laguna de olomega específicamente en nuestro cantón de la estrechura verdad ojalá y ustedes amigos suscriptores pues puedan compartir lo que es este video verdad para que llegue a más personas y así pues llegar hasta las autoridades correspondientes verdad para que terminen de empavimentar lo que son los ocho kilómetros que los estarían haciendo falta desde los rillitos verdad hasta el desvío del castaño y así tener lo que es un buen proyecto verdad de carretera aquí en la estrechura aquí como se pueden observar pues están las maquinarias del fobial y las personas están trabajando verdad ahí personal del fobial también se le agradece ahí el esfuerzo que están haciendo verdad que están trabajando aquí en en la carretera de de nuestro cantón de la estrechura aquí estamos en la parte conocida como el bordo verdad de la estrechura de la estrechura y ¡Suscríbete! ¿Ya la andas estrenando vos en la calle Colochón? Está el personal del FOBIAL trabajando como pueden ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está el canal del Sobaco Están observando ahí Pues para nosotros pues los sentimos muy contentos verdad que los estén preparando aquí lo que es la carretera Así que Ahí estamos despidiendo Lo que es este video amigos Esperamos que les haya gustado Este video que le hemos hecho De la pavimentación de la carretera Aquí en nuestro cantón de la estrechura Así que hasta aquí Está hasta las tres calles Lo que es el primer carril Y ahí como pudieron observar Ahí ya del bordo Ya traen lo que es el segundo carril Así que ahí estamos despidiendo este video Esperamos que les haya gustado Y lo compartan Así que los vemos en un próximo video amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!